¿Qué pensas del tema de la inseguridad? ¿Hay más inseguridad que antes? ¿Hay más asalto? Sí, no tanto asalto, hay más inseguridad. Por el tema de los pibes que están corriendo mucho, como se dice el berretín. Que los pibitos de hoy en día no saben lo que hacen. ¿Pues que están locos? No, no locos, pero no saben lo que hacen. En el sentido de que ellos roban una cartera con una pitola. Ellos no saben que si llegan a caer preso, se van a comer, por lo menos, si es menor, se van a comer mínimo 6, 7 meses. Pero cuando yo te digo que estás loco, te digo porque hoy te meten un tiro por cualquier cosa, por un par de zapatillas. Sí, sí, es verdad. ¿Eso está más pirado? Sí, porque antes no era así. ¿Y eso qué tiene que ver también con el tema de la droga? Sí, también porque hoy en día la mayoría se droga para salir a robar. Como les digo yo, en mi tiempo yo salía de la cara. De la cara se dice sin consumir nada. Y también salía de mercado, aparte creo que no, pero consciente, siempre consciente. Yo sé que por ahí se me retomaba, como se dice, se retomaba a la víctima. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo le digo, usted me está teniendo en Aloncenio. Yo le voy a asaltar, ¿verdad? Le voy a decir, dame plata a un petro y me va a querer agarrar. Y bueno, tengo que pegar, porque si no, no voy a ir preso. Está bien, o sea, vos cualquier cosa, con tal de no ir preso. Exactamente, sí, pero no matar, no cualquier cosa. Eso sí puede hacerlo sentir una tensión, pero no matar. Cuando andas de arrebato, ¿andas con otro en la moto? Sí, y también solo. ¿Y también solo? Sí. ¿Has visto eso que estamos por hacer ahora, el tema de la ley ese, que no quieren que anden dos en moto para...? Me parece una falsedad eso. ¿Por qué? Porque supuestamente tienen que llevar un chaleco, ¿verdad? Sí, y uno solo. Y en el casco. El conductor. Sí, tienen que poner la patente. O pueden andar dos. No pueden andar dos en moto. No, ¿sabes por qué? Porque yo lo voy a explicar. Yo lo voy a ver en una moto grande, en una KT, en una moto. Qué sé yo, lo voy a meter el caño, lo voy a quitar el chaleco, lo voy a poner en el casco y va a ser lo mismo. ¿Me entiendes? Sí. O sea que vos decís que eso no va a servir para nada. Aparte, no, no, aparte, no. Por tema de seguridad, no. Pero puedo decir que no. Al contrario, va a ser más fácil. ¿Sí? Sí. Y vos decís que la... Y no estoy conforme porque sí, para la moto, supuestamente hay gente, mucha gente que tiene familia, gente humilde que tiene motito que la llevan a su mujercita o al chiquito de la escuela, ¿me entiendes? Por esa parte también. ¿Y con eso usan la moto? Exactamente, para salir a... A trabajar también. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Gracias.